Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Competición desigual en Venezuela, el gobierno de Maduro obstruye la inscripción de la candidata de la oposición y arroja sombras sobre la legitimidad de las elecciones. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La inscripción de las candidaturas presidenciales en Venezuela anticipó el lunes el clima opaco de un proceso electoral que corre el riesgo de repetir el patrón de los anteriores y acabar en una competición desigual el próximo 28 de julio. El chavismo demostró que mantiene el control absoluto de las instituciones y sus reglas del juego. Tras la inhabilitación de María Corina Machado, la rival mejor posicionada, la oposición ni siquiera pudo registrar a la candidata nombrada como sustituta, la académica Corina Lloris. La razón fue un aparente fallo informático del formulario del Consejo Nacional Electoral que rechazó sus credenciales sin más explicaciones. Sin embargo, una extensión del plazo permitió la postulación de un candidato de bajo perfil aceptado por la Plataforma Unitaria, la alianza que cerró filas con Machado. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Sí, precisamente hablando con mi equipo, les decía yo, siempre se preocupa a todo el mundo, ¿no? Pero la preocupación no es un rechazo, la preocupación no es contundente, vaya, o sea, es que hay niveles, ¿no? Ahora sí, como dice Pedro, el escamoso, hay niveles, hay niveles, papá. Hay niveles, presidente. Y se ha visto, no solamente desde el frente del gobierno del presidente Petro, ¿no? Hay otros gobiernos, incluso el mismo Estados Unidos ha reaccionado muy timorato también y muy, y demasiado, demasiado timorato diría yo, y demasiado suave en ese sentido. ¿Es un grupo político en el poder? ¿Es dictadura? ¿Es un grupo criminal? ¿Son las dos cosas? ¿Dónde los ubica? No, es que la sumatoria, primero, de poder criminal, del cartel de los soles, del narcotráfico, es también un régimen que patrocina y protege terroristas en su territorio. Probado, además. Allá albergaron a cabecillas del ELN, de las FARC, células de Hezbollah, y también personas que participan de redes internacionales de narcotráfico, como lo han revelado múltiples medios, no solamente de América Latina, sino también de Europa y los Estados Unidos. Y fuera de eso, lo que hay es la consolidación de ese narcoestado en cabeza de un narcodictador. Por eso no podemos cometer errores de llamar a la resistencia democrática oposición, como si se tratara simplemente de un panorama absolutamente institucional democrático, donde hay un gobierno legítimo y, del otro lado, unos opositores en igualdad de condiciones ante la ley. Eso no existe en Venezuela. Allá lo que hay es una resistencia democrática. Y esa dictadura ha siempre tratado de engañar a la comunidad internacional, que no llegó al poder, llegó en democracia. Después, ¿qué pasó? Se transformó en dictocracia y después en dictadura. Y llevaron a la comunidad internacional a un plano donde, en un acuerdo en Barbados, se habló de restablecer la democracia, de liberar presos políticos, de escuchar el lenguaje a cambio de que les permitieran restablecer los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, que le devolvieran a Alex Saab, que le relajaran las sanciones. ¿Y qué pasó? Se pasaron por la faja, Fernando, todos los compromisos del acuerdo de Barbados. Nos arreciaron la barbarie, la persecución a los opositores, cercenaron el derecho de María Corina Machado de ser una voz legítima de la resistencia democrática en un proceso electoral, convocaron las fechas para el natalicio de Chávez, buscaron una recua de candidatos que fueran petrimetria y desastrería, que sirvieran al propósito del dictador y se van a robar las elecciones. Entonces, lo que uno se pregunta, ante esa narcodictadura que debe hacer la comunidad internacional, ¿mirar al otro lado? ¿Decir que lo que importa es el proceso y no los candidatos? No. O la comunidad internacional se da cuenta de lo que está pasando y arrecia para que se dé una aceleración en el proceso contra la Corte Penal Internacional y se desconocen las elecciones del 28 de julio y se aísla al régimen y se restablecen las sanciones, o será una tragedia adicional que lo único que va a traer es más migración masiva de personas que habrán perdido lo más valioso que es la esperanza frente a la caída de semejante dictadura. Tiene la película sumamente clara, presidente Duque, como la tengo yo, y bueno, usted y yo tengo que decirlo así tal cual, pues hicimos un acompañamiento en su momento, no sé cuántas veces lo habré visto con el tema Venezuela, creo que lo vi más veces a usted durante su gobierno, por el tema Venezuela que por el tema Colombia, creo recordarlo así, pero yo lo escucho a usted hablar y dar exactamente el escenario de lo que es esto, estar jugando al, valga la redundancia, juego democrático de la elección y que el gobierno de los Estados Unidos y que otros gobiernos de la región hablen de procesos electorales frente a lo que usted define como una narcodictadura, como un grupo criminal, es completamente, me parece que hasta insultante, presidente Duque, ¿a qué me refiero? La narrativa y el enfrentamiento de la comunidad internacional no es hacia el grupo criminal, siguen empujando y pensando que se puede abrir el espacio electoral cuando han violado los acuerdos de Barbados, cuando han inhabilitado a María Corina, cuando han sacado a Corina Lloris, pero nadie desde el Frente Internacional está hablando claramente de esto y de estos como criminales. Las herramientas democráticas hoy, como lo dice usted, esto no es una resistencia, o sea, no es una oposición democrática, sino una resistencia democrática. Pero gobiernos como el de Estados Unidos no está abordando el tema así, a pesar de que tiene aquí recompensas por las cabezas de Diosdado Cabello, de Maduro, de Tarek, de Laisamí y de otros más. ¿A qué se está jugando entonces, presidente Duque? Porque no hace ningún sentido, ¿no? No hace ningún sentido que se siga un juego electoral frente a un grupo criminal. Es que yo le quiero decir una cosa, Fernando. Usted recordará que en el año 2017, antes de que yo fuera elegido presidente, ya se había conformado el grupo de Lima. Antes de que yo fuera elegido presidente, ya se habían desconocido las elecciones robadas de mayo del año 2018. Y por eso se desconoció por completo en una muy buena parte de la comunidad internacional y los países de América Latina lo que iba a ser la toma de posesión en enero del año 2019. Y por eso fue que se respaldó la figura del presidente interino Juan Guaidó para poder hacer un aislamiento diplomático y poner en el escarnio público internacional ese oprobio de esa dictadura. Y mucha gente criticó esas medidas. Pero esas medidas junto a los sistemas de sanciones fueron las cosas que llevaron a que la dictadura tuviera que sentarse en una mesa de negociación con la resistencia democrática. Y justamente a partir de ese momento es que se llega a la mesa de barbados. Y muchos países dijeron, bueno, vamos a utilizar estos nuevos medios para que se pueda hacer una verdadera transición a la democracia. Yo fui respetuoso de eso, pero nunca estuve de acuerdo con eso porque yo ya veía una vez más el robo a través de los métodos que siempre emplea esa narcodictadura. Se ve suavecito, va a las mesas, manda emisarios aquí y allá, hacen promesas. ¿Y qué fue lo único que ocurrió después de los acuerdos de barbados? Que le cercenaron a María Corina Machado no solamente el derecho de participar en unas primarias con garantías electorales que no las tuvo, que tuvo que organizar esas primarias, ganar con más del 90% de los votos y después le cercenaron el derecho a participar. Aún viendo esa situación, ella y su equipo decidió presentar una candidata sustituta que también lleva su nombre de Corina y tampoco le permitieron que representara la resistencia democrática. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Es impedir por completo que la resistencia democrática represente y refleje el clamor del pueblo venezolano y lo que hacen es seguir activando los mecanismos de la narcodictadura para permanecer en el poder. Entonces, se pregunta uno hoy, bueno, si es que se pasaron por la faja del acuerdo de barbados, quienes respaldaron en la comunidad internacional el acuerdo de barbados solamente tienen un camino y es volver a establecer el régimen de sanciones y arreciarlo. Pedirle a la Corte Penal Internacional que avance en el proceso contra el narcodictador de Nicolás Maduro. Y fuera de eso, también restablecer todas las sanciones con todos los que rodean a Nicolás Maduro. Eso es lo que hay que hacer hoy, apreciado Fernando. Sí, sí. Y lo digo, fue respetado, pero nunca he estado de acuerdo con que quieran nuevamente en esa trama. Ah, qué bueno escucharlo. Es que a veces yo pienso que vivo en Narnia yo, porque yo lo veo igual que usted, por supuesto. Pero fíjese, qué triste, ¿no? Todo lo que se debería estar haciendo, pero no se está haciendo. Están preocupados, muchos y todos muy preocupados. Y mandan sus comunicados muy preocupados, pero no se está haciendo. El presidente Duque le preguntaba yo, porque, a ver, esto generó mucha preocupación y alerta, por supuesto, la información que daba usted, de la integridad de María Corina Machado, estar en riesgo, no solamente por una posible detención, sino también, y no también su vida. ¿De dónde sacó esto? ¿De dónde sacó toda esta información? Pues miren, Fernando, yo no me voy a poner aquí a decirle exactamente cuál es la fuente, pero le quiero mostrar, porque la fuente es confiable. Entonces, lo que le voy a decir a usted es, y usted lo recordará, porque usted me entrevistó en varias ocasiones. Las personas que a mí me han alertado sobre los riesgos de seguridad de María Corina Machado fueron las personas que también me alertaron sobre el inminente atentado contra Leopoldo López y la razón por la cual él tuvo que salir rápidamente de Venezuela. O también las mismas fuentes que nos alertaron sobre los atentados que se estaban fraguando contra Juan Guaidó. O también las mismas fuentes que nos hablaron que se venían detenciones contra el equipo de María Corina Machado semanas antes. Pero esto no es información que se haya ocultado. Inclusive a través del grupo Libertad y Democracia, en el cual participamos varios expresidentes, manifestamos esa preocupación. Y usted recordará que públicamente lo denuncié también desde septiembre del año pasado, cuando yo me encontraba durante la semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, participando en un foro de concordia, advertí que estaba en riesgo la integridad de María Corina Machado. Bueno, resulta que esas mismas fuentes nos han dicho, así como lo hicieron días atrás, cuando se capturó a su equipo, que se está planeando, o bien que sea capturada ilegalmente por el SEBIN en los próximos días, o bien que se pueda también dar un atentado en su contra. Y esto, que además lo ha denunciado públicamente, ella también lo denunció el día de ayer y hace dos días en las ruedas de prensa que ella le ha dado al pueblo venezolano, donde informa de esos riesgos a su integridad. Y por eso yo creo que lo que tenemos que alertar a toda la comunidad internacional es que a ella no se le puede limitar el derecho a expresar su voz como voz de la resistencia democrática. Y aunque la dictadura le haya cercenado el derecho a participar en una justa electoral, pues su voz tiene que seguir operando en todo el pueblo venezolano y en todo el territorio venezolano. Por lo cual también hizo un llamado a que la comunidad internacional y los organismos multilaterales actúen. Y también voy a decírselo aquí en el programa, preciado Fernando, ¿dónde está la OEA? ¿Dónde está la voz de la OEA que veíamos dos o tres años atrás frente a este oprobio? ¿Dónde están los relatores de la Organización de Naciones Unidas también o los comités de derechos humanos hablando con claridad frente a todos estos atropellos? Entonces, aquí la comunidad internacional no puede mirar al otro lado cuando lo que se está dando es la consolidación de la dictadura y además está en riesgo la vida y la integridad de quien ha podido recoger el sentimiento mayoritario de un pueblo que se quiere sacudir de la dictadura y el oprobio. Por eso lo denuncié, no voy a exponer a quienes transmiten esa información, pero lo que le puedo decir es que cada vez que me ha llegado lo que me han transmitido ha resultado cierto. Y me parece que el hecho de que María Corina también lo haya expresado es justificación suficiente para que este sea un riesgo inminente frente al cual no haya indiferencia de la comunidad internacional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.